Hola amigos de YouTube, esta vez les traigo un catálogo web autoadministrable con el cual sin tener conocimientos avanzados de programación podrán mostrar sus productos de su empresa, negocio, lo que sea. El sistema funciona principalmente con dos niveles de usuario, un nivel administrativo que es el que crea cuentas para que los usuarios creen todos los catálogos que el administrador les permita y el nivel de usuario que serían las personas que van a crear catálogos. Vamos primero a ingresar con el nivel administrador que es el que crea cuentas como tal. En el menú principal están los últimos clientes que el creador de catálogos tiene y la lista de códigos que ha generado. Más adelante verán para qué son los códigos. Vamos a crear uno, el código este es aleatorio, aquí hay un nuevo código, el límite. ¿Qué es el límite? El límite sería lo que la persona que va a usar este código, la cantidad de catálogos que esta persona podrá crear. Entonces vamos a colocar que con este código van a crear tres catálogos. Y aquí está el código ya creado y me dice que tiene un límite de tres páginas y ser usado, o sea que nadie lo está usando. Aquí está la lista de los códigos, aquí están los clientes que usted tiene. Vamos a logearnos ahora con el nivel de cliente. Vamos a crear una cuenta, tenemos que colocar el código, como pueden ver ya dice que el código es correcto porque ya existe. Vamos a colocar, vamos a colocar el email, una contraseña del 1 al 3. Y dice que ya nos hemos registrado correctamente. Ingresamos aquí como pueden ver está en la opción, un mini tutorial de cómo se crea un catálogo. Están las opciones básicas, registrarse, crear proyectos, cargar, etc. Vamos a hacer, lo primero que se tiene que hacer al crear un catálogo sería colocarle un título. Entonces vamos a colocarle productos, el contenido, este es, colocan sus redes sociales, las redes sociales del cliente, si tienen alguna página web principal. El contenido de pie de página sería un contenido ahí como para colocar en el foot, voy a colocar también el link de mi página. Aquí es el tipo de fuente que vas a usar, vamos a usar por decir esta fuente. Le damos a guardar cambios. Ah, otra cosa, como pueden ver aquí en el menú lateral existe un botón que dice tu web. Con este botón tú puedes estar viendo cómo está quedando tu catálogo, estar revisando. Hasta el momento solo tenemos el título y la descripción y el pie de página. Vamos a ponerle una imagen de logo aquí, puedes ver cómo se va actualizando a medida que vas arreglándola. La imagen de logo, vamos a colocarle este logo. Lo subimos y puedes ver cómo aquí cambió. La imagen de portada sería la imagen de fondo de esa sección. Vamos a colocarle... La imagen... No se ve. Ahí está. El favicon es el icono pequeño que va aquí arriba. Vamos a colocar la mano. Como pueden ver aquí ya se ve cómo se está actualizando. Si vamos a revisar, aquí se ve productos, este es el contenido del catálogo y el tipo de fuente que usamos. Hasta ahora llevamos la portada. Ahora vamos a agregar artículos a nuestro catálogo. Le damos donde dice proyectos. Le colocamos el título de la sección de estos catálogos. Vamos a colocarle catálogos 1. Le damos registrar catálogo. Y aquí ya nos dice... Nos da la opción para editarlo en caso de que más adelante queramos cambiar el nombre. Y vamos a cargar catálogos. Ah, aquí tiene un botón de ayuda donde muestra un mini tutorial de cómo se registra un catálogo nuevo. Vamos a cargarle productos. El título de la primera sección sería, no sé, sección 1. Este es el contenido de la primera sección. Pueden ver aquí tiene una barra de progreso, el cual nos dice que tanto llegamos de nuestra nueva página, de nuestro catálogo. Aquí nos dice, bueno, que tenemos que cargar una imagen de fondo, que sería la imagen número 1, sería la imagen principal. Vamos a buscar otra imagen de fondo, que se ve, esta es muy pesada. Tiene un límite de 2 megabytes para que no quede tan pesado. La imagen de portada podemos colocarle. Vamos a colocarle esta imagen. ¿Qué son las imágenes de transacción? Ya más adelante lo van a ver. Son imágenes que se van a ver en la sección, así que van cambiando constantemente. Estoy colocando imágenes al azar. Tal vez ustedes cuando lo carguen, pues colocan las imágenes más bonitas. Y listo, ya está completado. Si le doy a ver proyectos, aquí ya volví al menú principal donde tengo mis catálogos, le doy a ver tu web, aquí se ve que ya hay un artículo, un catálogo. Y estas son las imágenes de transacción que le decían, cuando te paras sobre él, cambia. Y muestra, podrías colocar varias formas de, no sé, si fuera una tienda de zapatos, varios colores de ese mismo par de zapatos. Y está la imagen del fondo que colocamos al principio, el título de la sección y el contenido. Aquí tiene la opción para una galería, pero dice que no existen galerías registradas en este momento. Y la sección de comentarios. Vamos a cargarle fotos a la galería. Volvemos al panel y le damos aquí donde dice editar. Aquí podemos actualizar el título y el contenido cuando queramos. El título se actualiza automáticamente. Si tenemos opción por, no sé, productos principales. Solo tenemos que darle clic y él se guarda solo. Aquí está para cambiar las imágenes que acabamos de colocar, las imágenes de fondo, de perfil, de habitación. Pero a nosotros nos interesa descargarle una galería ahora. Entonces, cargar imágenes, vamos a cargarle, no sé, tres imágenes. Estas tres que están aquí. Las subimos, vemos que las tres subieron correctamente. Y vamos a ver cómo quedó. Como pueden ver, aquí están las tres imágenes que acabamos de subir. Si quisiéramos subir, no sé, un video, le damos a cargar el video. Podemos cargar varios si queremos. Pero solo queremos, voy a buscar un video de los míos. Copio la URL. Le doy cargar videos. La pego y le doy guardar. Y el video se agregó. Si le doy otra vez, voy a galería. Aquí está el video. Y funciona correctamente y se puede reproducir aquí también. ¿Qué otra cosa? La parte de los comentarios. La parte de los comentarios está vinculada según la red social que ustedes hayan colocado aquí en la portada. Son los comentarios de Facebook. Podrían agregar todas las sesiones de catálogo que quieran. Tiene también la sesión de administrador donde puedes cambiar tus datos principales, tu contraseña, tu correo. Puedes agregar, editar el catálogo cuando quieras. Editar la galería, como pueden ver, aquí se edita. Editar la imagen. Podemos cambiarla, no sé, por esta. Listo, funciona perfectamente. Si vamos a la galería de nuevo, aquí está actualizada. Podemos cargar todos los catálogos que queramos. Podemos crear otra sección nueva, por decir que sea zapatos. Si llegamos a zapatos, si queremos cargar, no sé, la primera sección va a colocar unas imágenes al azar. Otra imagen de portada. Esta imagen creo que es suficiente. Pensé que era muy pesada. Imágenes de transacción. Vamos a colocar esta otra vez. Cargamos todas las imágenes. Y cuando le damos ver proyecto ya vemos que tenemos dos secciones. Si le damos a dar tu web, vemos que tenemos otra sección nueva que se llama zapatos. Y funciona exactamente igual. Si quisiéramos agregar más elementos a esta sección, a catálogo 1 o a zapatos, solo la tenemos que escoger aquí. Suponiendo, en donde está catálogo 1, quiero cargar otra sección nueva. Al registro le coloco sus respectivas imágenes. Y si vemos el proyecto ya hay. Hay dos secciones en este catálogo. La primera que creamos, que ya tenía una galería. Y la que acabamos de agregar. De esta manera puedes agregar todos los productos que quieras. Y mostrarlos sin necesidad de saber nada de código o de programación. En caso de que seas administrador, pues puedes prestar el servicio a través de tu cuenta de administrador. Y si nos vamos otra vez a nivel admin, podemos ver que en nuestra lista de códigos, nos sale que el código que acabamos de generar ya tiene alguien que lo usó porque ya una persona se registró con el mismo código. Y el límite de tres personas, solo tres personas se podrían loguear con ese código. Pues eso sería todo. Para descargar el sistema, es muy sencillo. Les estaré dejando el límite en la descripción del sistema. O pueden ir a mi página. Que también está el límite en la descripción y en la sección de descargas. Lo pueden ver. Aquí dice catálogo web autoadministrable. El límite está al final. Está el límite para descargar por mega, su base de datos o está el repositorio GIF. Pues eso sería todo. Cualquier duda comenten. Bueno, eso sería todo. Les estaré dejando el límite en la base de datos. Suscríbanse.